Ahí está grabando, así, así. ¿Cómo es? Salud, salud, chibi. Salud, 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 salud. Esos son los previos para mañana el día cada uno. ¿Son los previos, Fe? 11. ¿De la mañana? 11. No, 11 de mayo. Ah, ya. 11 de la mañana. Ay, tiene más sentido que 11 de mayo. No te pases, Mañas. El día de hoy cumple a su viejo, Mañas. Mañana es sábado. Mañana es sábado. Feliz 11. Feliz 11. Feliz 11. Feliz 11. Feliz 11. Oye, deberíamos hacer un día oficial del día cada uno. 11 de mayo. 11 de mayo, habla. Cerrado. Pero se vean oficialmente los 11. Ya. 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 Ah, sí. Cada lunes, martes, miércoles. La relación cada uno. O sea, si cada martes, la gente tiene la relación ese miércoles. A la mierda. No, pues, la semana ese 11. No, no, no. El mismo 11. El mismo 11. Ya, mira. Pero, o sea, si es algo así, este, a la semana, puede ser el fin de semana. Puta madre, pasó el 11. Sí. Hay que celebrar el fin de semana. Sí, deja hablar y bailo. Sí, bailo, bailo. Sí, bailo. Sí, bailo. Sí.